Si quieres apaga la luz, guarde la señal de la cruz Intenta lo que puedas para escapar de mi cruz Pero yo que tu dejaría de pensar en ser primero Y me pondría a escribir cuadernos pa' ver si es que le espero Es obvio que el campo del flow ya lo domino En la pista no se cansa mi voz porque camino Y cada paso dado los pisos mientras querimos Yo les pongo mi verdad, sin embargo todavía hay niños Que con un pañuelo y un bim-tim ya se creen rappers Se necesita más que ropa para ser hip-hopper Usted no tiene fe, solo quiere estar en el tope Busca fama y competir, pero con pista suena torpe De paso dice que partes y que lo que haces es arte Para mi tú eso es un desastre, mejor salte O los opacos, no se la den de guapo Si no con este combo bien real yo mismo lo saco Soy el de retorno, el que causa trastorno A los gencidiador, no el que te pone a vivir drama Cuando te habla de su entorno, si Ese mismo el que aplica castigo, el que canta y no da fastidio El que parte las pistas, vídeos y vinilo El que cuando canta te encanta, el que no se achanta El mismo coño es su madre Que te tiene sentado en la vanga, si Ese mismo la saca, el que la luz se te apaga Te calla, el que te tiene, te metió en la llaga Para mi son basura, todas las cosas que suban Criminal no te hace, se quejan de cosas absurdas Las pujas abundan y pundan, muchos son los que te hablan de tíos Pero la pepa se les arruga Hoy me di cuenta cuanto valgo, azotando el micro con mis palabras Dejando atrás comentarios absurdos, trutos Que sean tan rudos que puedan matar este equipo Somos los básicos, los hijos del martillo, los que destrozan los micros Con un instinto distinto, yo pinto letras en cantos Es el encanto de tantos sensibles poetas En la fuerza del delta, del hipo, la meca Aquellos que destacan y con elegantes líricas te atacan Con el respaldo del sello que es Vinilache Con los sensibles que opacan No están preparados y necesitan un consuelo Tu ego al umbrado de helio se queda en el suelo Yo los observo y veo como yo tomo el relevo En la meta los espero, recibiendo el primer puesto Perfecto, mi equipo es fundamento Vinilache suena y te quedas quieto Buscando el pretexto, yo lo desecho Y eso ya está hecho en este techo Yo no quiero lloriqueo, entonces pa' que se la tiran Pero más arrecho, vas y contenido Esto down, quiere don't stop A que te oye mucho el nicho y quiere llamar la atención Paga los platos rotos, poco poco Con mi lengua, los agobos Pego sus caras del lodo Pica el botón y no se abre el bordón de inspiración Como en la congregación de la pasión Con la fuerza del cañón, pero sin correr O polvo, era yo solo con rimas vine Y suelta del bombo y la caja pa' que se orinen No sé el caguer encima, mi rima no te asesina No es pa' los que subestiman y crees que están en la cima Pero este no es castima y siempre va directo al top No me llames caputo, si quieres dime hip hop Yo asumiré el reto y siempre me mantengo discreto Pintura, vivo, esos coches incisos Partiendo el concreto La base es el respeto, enamora tiempo completo No me hace falta el insulto, ni la falta el respeto Yo pa'l que miente siempre y se siente sobresaliente Seré cantante causante que rechinen los dientes Y pa'l que miente y se siente sobresaliente En el techo metemos el pecho, la rima es consciente Mucha vocal cosa y pili Mucho real en robar, mucha, mucha música esteril Mucho proyectil, mucho bling, mucho gint Mucha falsa barata de un rap esteril Compaya aquí, partillo lirical visil Tantigatil, su pagar y rai cansada que puto pic Switching explosive, you wanna see now Hip hop on the top, another level coming Con la calle show, here we go La marca es lau, la mata de tu intención Fuck that you know Motherfuckers, suckers, gay no fuck I got the soul, la casta del K-pop is done We are the son of my connection Magos lirical de cara a tieto Y al percance y marquense el valor en la execución Blacks incontenido, we da vida, we strong Grande liga, chico, el plan de la producción Cáncer al pato, mi defensa es ataque Listo a combate, la próxima aguja de asalte Guilletas a quemar Entre horas descamina el doctor que lleva tiempo en esto Peso completo y respeto, a hunda de quieto Y menos ni más, el can no piensa con humo excesos Si hubiese premios Nobel de rap, tuviese tres de esos Soy actor intelectual del verso Apenas y comienzo, pensante de pruebas Causante de tu progreso mental Al escuchar tal composición verbal Robiniente de este niño anormal De pie, color a car, sin igual actitud El impacto es mi espíritu Mi cerebro es un CPU Que saca mierdas que nunca harías tú El fiel del público es cargo de la basura Suplican que con mi letra en tus jetas ponga su cura No soy metro en esta asignatura Sino que uso las pilas que duran Y a ti se te nota la post costura Apenas y comienzo, pensante de tu progreso mental